...bajo un modelo único e innovador en su esencia formativa, el cual nos da identidad nacional y más allá de nuestras fronteras. Modelo humanista integrador basado en competencias. 44 años de autonomía responsable. Universidad Autónoma de Tlaxcala. La máxima casa de estudios en el marco del pensamiento. A nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión solemne y pública del Consejo Universitario, donde se hará entrega de los galardones Faro de la Saludidad Científica y Tecnológica y Homo Universitatis. Esta mañana saludamos al doctor Luis González Plasencia, rector de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala, al doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico, a la maestra Samanta Viñas Landa, secretaria de Extensión Científica y Postgrado, al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, a la maestra Rosamparo Flores Cortés, secretaria administrativa, al maestro Antonio Durante Murillo, secretario técnico, y al doctor Rodolfo Ortiz Ortiz, secretario de Autorealización. De igual manera, queremos saludar y agradecer la asistencia de los integrantes del honorable Consejo Universitario, de los coordinadores de división, directores de las diferentes facultades, maestros consejeros, estudiantes consejeros, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UAT y presidente de la Fundación UAT. De igual manera, queremos saludar la presencia de los señores exrectores, del ingeniero químico René Grada Yotensi, del doctor Víctor Job Paredes Coaquensi, y del maestro Rubén Reyes Córdoba. De igual manera, saludamos al maestro, secretario general del ESEISET y estudiantes. De igual manera, agradecemos y saludamos a los medios de comunicación, al auditorio de Radio Universidad, ya que nos siguen por las redes sociales de la institución. Para inicio, quiero invitarlos a presenciar un video en memoria de los universitarios fallecidos durante esta contingencia. Este año ha sido atípico, nos ha llenado también de profundas tristezas. Por aquellas y aquellos que se nos adelantaron, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala seguimos trabajando. Les llevaremos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. La Universidad Autónoma de Tlaxcala La Universidad Autónoma de Tlaxcala En este momento, cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico y secretario del Honorable Consejo Universitario, para que lleve a cabo la sesión. Muy buenos días, tengan todos y todas agradecimiento de este honorable consejo, doy la más cordial bienvenida a los ex-rectores. Muchas gracias por acompañarnos, por supuesto a los invitados especiales, y a toda la comunidad que nos ve por las diferentes plataformas, sean todos bienvenidos a esta sesión solemne. Para iniciar, voy a dar lectura al citatorio que se giró en días pasados para llevar a cabo este consejo. De conformidad con lo establecido en los artículos 31, fracción novena, del Estatuto General y artículo 12, inciso A, del reglamento del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y por instrucciones del señor rector, se ha convocado a través del citatorio HCU diagonal 09, diagonal 2020, a este Honorable Consejo Universitario, a la sesión pública y solemne, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de noviembre del año en curso, a las 10 de la mañana, a través de la plataforma Telmex, bajo el siguiente y único punto del orden del día. Número uno, entrega de los reconocimientos universitarios, favor de la sabiduría científica y tecnológica, y homo universitatis, en el cuarenta y cuatro aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dado el carácter de la misma, vamos a dispensar la verificación del corum legal y la lectura del acta del mes anterior, y se procede a desahogar el único punto del orden del día, referido a la entrega de los reconocimientos universitarios, faro de la sabiduría científica y tecnológica, y homo universitatis, en este aniversario número 44 de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Antes de entregar estos reconocimientos, solicito muy atentamente que se ponga el video del 44 aniversario de nuestra institución. ¡Suscríbete al canal! 44 años de autonomía responsable Cimentados en un imparable trabajo colaborativo en la cohesión institucional, en los actos de responsabilidad solidaria y en la firme idea de formar profesionistas competitivos y sensibles, que sean factor de transformación de su entorno, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fundada en 1976, arriba a su cuadragésimo cuarto aniversario, siendo un referente de la calidad educativa, un bastión de la libertad de pensamiento científico y tecnológico, en el marco del ejercicio ético y responsable de su autonomía. Durante este lapso, la UAT se ha constituido en el claustro más importante de la entidad. Gracias a la proyección del quehacer universitario, se ubica como una de las universidades más representativas del país, por su crecimiento permanente, caracterizándose por ser un ente sugerente de cambios, de transformación, de movilidad, de ser promotora de valores y de la dignidad humana. Cuando uno examina la evolución de la sociedad tlaxcalteca, no puede uno dejar de advertir la importancia que la universidad ha tenido en ese proceso, en lo cultural, en lo académico, en lo científico, en el nivel social, en el nivel económico de nuestra sociedad. En fin, la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha sido el gran motor que ha impulsado el cambio social en todos estos órdenes que hemos mencionado a Tlaxcala durante estos 44 años. Porque estamos cumpliendo 44 años de vida, 44 años de formar profesionistas altamente competitivos y comprometidos con su quehacer profesional. En todos los periodos que llevamos 44 años de vida, no ha habido una sola huelga en nuestra universidad. Esta universidad, por siempre, ha sido una universidad de consolidación y de desarrollo. Hoy nuestra institución, sin duda, es una de las universidades más importantes de la República porque impera en nuestro contexto armonía, trabajo, dedicación, esfuerzo, pero sobresalientemente, paz interna. Condiciones propicias para desarrollar los procesos de enseñanza, aprendizaje y trazar las rutas de vida de los jóvenes y jovencitas que aquí estudian. Los logros y retos cumplidos son fortalezas que nos identifican, nos marcan el camino a seguir y los resultados obtenidos son un motor para seguir construyendo el devenir histórico de la máxima casa de estudios, considerando siempre la experiencia y la visión de quienes la han conducido y aportado a su engrandecimiento. Yo me siento orgulloso de pertenecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Llevo 42 años de transitar por ella. Fui fundador del llamado Departamento de Ingeniería y Tecnología, hoy Facultad de Ciencias Básicas de Ingeniería y Tecnología. Bueno, para mí significa bastante porque la mitad de mi edad biológica la he pasado en esta hermosa casa de estudios que es mi casa, que es la casa de ustedes y que es la casa de los Tlaxcala, donde me he realizado plenamente en todos los sentidos. Los que participamos de este gran proyecto nos felicitamos y sentimos orgullo de pertenecer a la Autónoma de Tlaxcala. Es así que hoy la UAT se presenta en el ámbito de la educación superior nacional e internacional como una institución que ha sabido materializar las bondades de su autonomía para ofrecer una enseñanza integral de calidad, constituirse en un factor de transformación para Tlaxcala. Muestra de ello es su modelo humanista integrador basado en competencias, el cual forja profesionistas con una visión de servicio que hace de ellos una franja de universitarios comprometidos y dedicados a la solución de las problemáticas de la sociedad. Nos convertimos en la universidad de la autorrealización con el cúmulo de experiencias que garantizan el posicionamiento del alma mater de Tlaxcala. El 67% de los catedráticos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores en el Estado pertenecen a la UAT, por lo que contamos con 120 docentes reconocidos por este organismo. En la actualidad, orgullosamente el 94.6% de la matrícula de la UAT se prepara en programas educativos con altos estándares de calidad que son reconocidos por organismos evaluadores externos que los acreditan y avalan por su excelencia. Somos una universidad que trabaja con miras a largo plazo, por ello, con 85 líneas de investigación generadas por 60 cuerpos académicos, nos afianzamos privilegiando la consolidación de grupos colegiados que marcan tendencia en la indagación científica. Con decisión y certeza hemos construido un modelo de vinculación que nos ha permitido incursionar en nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo de hermanarnos con universidades de México, Latinoamérica y Europa. Siempre se ha visto una universidad fortalecida, se ha visto con una inquietud que siempre tiende al progreso. Por supuesto que en la actualidad son momentos diferentes, pero la imaginación de los universitarios siempre sale a brote. Nuestra universidad ha dado un brinco cualitativo, ha transitado de ser una universidad relativamente joven, modesta, a una universidad que crece en un proceso acelerado de desarrollo. Como dije, se ha encumbrado y hoy competimos en el escenario nacional con los centros educativos de privilegio y nosotros y nosotros desde Tlaxcala deseamos ir construyendo, dimensionando nichos de conocimiento que permitan apuntalar en el escenario de la república saberes que se pueden articular desde Tlaxcala que se pueden ir construyendo como una aportación de las entidades a la federación. privilegiamos el apoyo a los ejes sustantivos de nuestra universidad como son docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura y autorrealización. También nos preocupamos e impulsamos el programa de becas para que un número cada vez mayor de estudiantes se vieran beneficiados con estos apoyos institucionales. se otorgaron becas de excelencia económicas, escolares de autorrealización y de la fundación UAT. También becas Santander para impulsar la movilidad nacional e internacional de nuestros jóvenes estudiantes. Yo creo que nadie imaginaba la importancia y el peso que tendría en la sociedad una institución nueva con retos muy grandes y transcurrido el tiempo vemos que ha sido un factor muy importante de movilidad social. Trascender durante estos 44 años ha sido el objetivo por lo que se han puesto en marcha campos universitarios en varios municipios de la entidad con diversos programas educativos. Además de que gracias a la optimización de recursos y a la gestión oportuna la UAT ofrece a la sociedad en general recintos dignos como el Centro Cultural Universitario en el Campus de Rectoría y en el de Calpulalpa el Complejo Deportivo Universitario el Comedor Universitario así como nueva infraestructura y las constantes remodelaciones en todas las áreas universitarias. En el Plano Nacional impartimos la maestría y el doctorado interinstitucional en derechos humanos y gracias a la confianza de las autoridades educativas federales impulsamos y diseñamos la licenciatura interinstitucional en educación inicial y gestión de instituciones. Creo que el aporte más importante es la estabilidad a pesar de los movimientos normales de una sociedad la autonomía ha permitido que la institución tenga una estabilidad que le ha permitido crecer. Bueno la autonomía es una figura jurídica que permite a las universidades o instituciones de educación superior tener esa dirección por sí misma mantener y estar cuestionados para lograr el objetivo. La autonomía sin duda es uno de los elementos más importantes de una institución de educación pública superior como es esta porque no solo tiene que ver con el tema de la administración y manejo de sus recursos eso es muy importante sino también en la autonomía de cátedra en la autonomía científica en la autonomía del pensamiento porque una universidad significa eso pluralidad diversidad de ideas. La autonomía nos ha permitido crecer en infraestructura crear campos nuevos en el estado precisamente para implementar una serie de programas educativos que dan la posibilidad de prepararse a miles de jóvenes de nuestro estado de la región de la república incluso del extranjero para tener la oportunidad de hacer una carrera profesional y posteriormente sumarse al desarrollo y transformación de nuestra sociedad. hoy miramos la unidireccionalidad como rumbo la ruta que seguimos todos de manera solidaria y conjunta lo que ha permitido que alineando nuestros intereses de todos los universitarios podamos encumbrar a la universidad autónoma de Tlaxcala por su lema por la cultura de la justicia social que es una frase muy hermosa porque solo siendo ocultos se puede haber justicia social son 44 años de hacer mejores personas a través del conocimiento de difundir la cultura de generar investigación científica de hacer seres humanos autorrealizados para beneficio de la comunidad de abonar a la justicia social 44 años de autonomía responsable seguiremos avanzando respondiendo con plena conciencia a los nuevos escenarios que impone el orden global siendo propositivos ante las nuevas circunstancias para el desarrollo del conocimiento en entornos virtuales impulsando cada día la educación superior de calidad guiando nuestro actuar en los valores democráticos en la universalidad de los derechos humanos y en la práctica responsable de nuestra autonomía somos garzas somos guat por la cultura a la justicia social no 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 Damos lectura, en primer lugar, de la estudiante Angélica Cepeda Rojas, quien se le otorgará el reconocimiento homo-humicidista. Angélica Cepeda Rojas es alumna que se ha destacado por su aprovechamiento académico en la unidad académica multidisciplinaria de San Pablo del Monte. Angélica Cepeda Rojas participa activamente en las secciones de la autorealización que caracteriza a los alumnos de la UAT. Por ello es representante de la cultura y las tradiciones que son parte de la identidad de su comunidad y la región. Domina plenamente el náhuatl. Ha participado en diferentes actividades que promueven las costumbres y culturas de su municipio. Dentro del campus de San Pablo del Monte se ha destacado precisamente por integrar un grupo de danza folclórica. El año 2019 formó parte del grupo de teatro que representó el Encuentro de las Dos Culturas. Destacada participante en concursos regionales de declamación y oratoria. Mantiene firme su deseo por realizar un intercambio académico que le permita conocer la cultura y tradiciones de otros países. Y al mismo tiempo ser portadora y compartir la riqueza cultural de nuestro país y de Tlaxcala. Y en especial ser portavoz de su experiencia de formación a ser parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Solicitamos respetuosamente que se le haga entrega de su reconocimiento a Angélica Cepeda Roja. Gracias. 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 Y en serio, es un honor poder recibirlo. A continuación, daremos lectura a la semblanza curricular de Daniela Michelle García Ríos, a quien también se le entregará el reconocimiento como homicitatis. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como también de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Domina el inglés nivel B2, reconocido por el Instituto Anglo de Idiomas, así como el italiano nivel A1, reconocido por el mismo instituto. En 2019 participa en una conferencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en Equidad de Género. En 2020, conferencista en Derechos Humanos y Equidad de Género en el Instituto Tecnológico de Monterrey de Puebla. En 2020, conferencia en Emprendimiento en el Congreso Prueba y Error en la Universidad de las Américas de Puebla. Actualmente, es presidente de la Red de Jóvenes Ayudona y confundadora y representante legal de Sarsón Technologies. Ha recibido el Premio Nacional de la Juventud de Tlaxcala 2017 en Compromiso Social. Y en 2018, el Premio Estatal de la Juventud, también en la misma categoría. En diciembre de 2019, fue seleccionada a nivel nacional para participar en la Cumbre de Modelo de las Ciencias Unidas sobre las Crisis de Refugiados 2016 por la Embajada de Estados Unidos de Mequira. En enero de 2016, fundadora y presidente de Ayona, Asociación Civil de Jóvenes, que ha complementado las siguientes metas. Enero-Marzo de 2018, proyecto con la Casa de Migrantes de Apisaco, realizando una colega de ropa e insumos, entregándose en febrero de 2018. En abril de 2018, colecta de ropa e insumos para la Casa del Migrante de Apisaco. Julio de 2018, proyecto con el Asilo de Edad de Oro en Españita, realizando una colecta y un concierto a beneficio del asilo, así como una visita día a día para convivir con las personas. Pues es una breve semblanza de Daniela Michelle García Ríos, a quien la invitamos a que pase por su reconocimiento. Hola, mi nombre es Daniela Michelle García Ríos, soy estudiante de la Facultad de Derecho, y para mí ganar este premio significa muchas cosas, pero dentro de todo ello, lo más importante para mí es poder ser estudiante de esta facultad, de esta universidad, el poder pertenecer a algo, y sobre todo algo tan importante como lo que representa para mí la universidad. Es un orgullo verdaderamente, y sobre todo un agradecimiento enorme para todos mis maestros, para todo lo que ha significado que ellos hayan construido lo que ahora soy. Con la alegría de quien ha sido acreedora al reconocimiento faro de la sabiduría científica y tecnológica, que es la doctora Alba Elena Romero Morales. Ella es licenciada en médico cirujano, Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología de Apisaco, Tlaxcala, diplomado en tanatología, Universidad Autónoma de Tlaxcala, IMSS, diplomado en formación de coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Centro Nacional de Transplantes y la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en medicina de urgencias, Universidad Autónoma de Tlaxcala, certificación por la Organización Nacional de Transplantes de España para impartir el curso de comunicación en situaciones críticas e influencia en el proceso de donación. Se ha desempeñado en el Instituto Mexicano de Tlaxcala, responsable de la equidad y género de la Facultad de Ciencias de la Salud, presidente del Comité de Bioética de la Licenciatura en Médicos Cijano, docente de la misma licenciatura. En el Consejo Estatal de Tlaxcala, ha sido jefa de enseñanza y comunicación, responsable de la coordinación e implementación de actividades en materia de capacitación e investigación de los hospitales con licencia en el Estado. Dentro del Hospital Infantil de Tlaxcala, coordinadora de donación y trasplantes durante nueve años, responsable de la coordinación e implementación de actividades para la obtención de órganos exigidos, así como la participación en las actividades de trasplante renal, garantizando en su momento la calidad y claridad de los procesos en el Estado. Dentro del Centro Nacional de Transplantes, profesor asociado del Diplomado para Formación de Coordinadores Hospitalarios de Donación. De igual forma, ha obtenido la mención honorífica por alto desempeño académico en los estudios de posgrado, maestría en Tartología. Mención honorífica en el Diplomado Formación de Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Transplantes, SENATRA. Mención honorífica en el Diplomado Formación de Transplantes en septiembre de dos mil catorce. Y, segundo lugar, en trabajo libre, el duelo en padres que aceptaron la donación de órganos de sus hijos. En el décimo quinto Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos en Puerto Vallarta, Jalisco, además de haber obtenido un sinnúmero de constancias y cursos y cursos en los que ha participado. Pedimos que se le haga la entrega de su reconocimiento a la doctora Adelina Romero Morales. Gracias. ¿Hola? ¿Qué tal? Para mí es un verdadero gusto poderlo saludar hoy. Soy la doctora Alba Elena Romero Morales, médico cirujano con posgrado en tanatología. Soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Agradezco profundamente este reconocimiento. Desde 1999 soy orgullosamente UAD. Seguiré formando y contribuyendo a la preparación y a la mejora de excelentes profesionales de la salud. Me siento bendecida, agradecida desde 1999, orgullosa por pertenecer a esta universidad. Soy un orgullo UAD. A continuación solicito respetuosamente a nuestro rector, al doctor Luis Armando González Plasencia, sea tan gentil, darnos un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto que podamos encontrarnos físicamente en este evento híbrido, que ya se va convirtiendo en una modalidad a la que tendremos que irnos acostumbrando. Quiero saludar con mucho cariño y agradecer, por supuesto, la presencia de los señores rectores, maestro Rubén Reyes Córdoba. Siempre diré que le tengo un profundo cariño, maestro y mi jefe también. Don Víctor Jópez Paredes, muchas gracias por estar con nosotros. Don René Grada de Autensi, gracias igualmente. Y saludo la presencia de la maestra Alejandra Ramírez, que viene en representación de nuestro también muy querido amigo y rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz. A la distancia saludamos a los rectores que tienen presencia también en esta sala a través del video que observamos y de corazón, porque como lo decía el doctor Ortiz en el video, somos garzas, somos guata. Así que bienvenidos también ellos a estar aquí presentes. Salud y cito de viva voz ahora a Angélica Cepeda, a Daniela Michelle García y a la doctora Alba Elena Romero, quienes han sido galardonadas esta mañana con los máximos reconocimientos que nuestra universidad hace a su estudiantado y a su profesorado. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, pues nos toca hoy celebrar 44 años de nuestra universidad. Un 20 de noviembre de hace 44 años se fundó la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y a lo largo de ese tiempo, como hemos visto en el video también, pues hemos asistido a un proceso de continua consolidación. Muy pronto pasamos, me atrevo a decir, de la fase de la inauguración de nuestra universidad, que como pues todos los procesos que inician, enfrentó una cantidad importante de vicisitudes, pero muy pronto, decía, comenzó un proceso en el que la universidad adquirió identidad. La universidad fue solidificando su planta académica, fue generando un estudianto muy comprometido e identificado con los valores de nuestra universidad. Y hoy en día somos una universidad que cuenta con una infraestructura muy moderna, como lo decía el maestro Rubén en el video, una infraestructura que es envidiable en muchas otras instituciones de educación pública superior. Pero además con, pues un desarrollo muy importante que se expresa en que al menos 7 de cada 10 de nuestros programas están acreditados, algunos de ellos de manera internacional. 9 de cada 10 de nuestros estudiantes desarrollan su actividad académica en programas de calidad. En realidad, nuestros cuerpos académicos están creciendo y también se están consolidando. Estamos empujando, no es sencillo, pero estamos empujando para que más profesoras y profesores vayan ingresando al SNI. De manera que me parece que hoy contamos con una planta académica muy sólida y que nos hace competitivos a nivel nacional y también a nivel internacional. Y en ese proceso de consolidación es que hemos colocado como eje central de nuestra actividad la autonomía a la que le estamos dedicando este aniversario. En algún otro evento yo decía que la autonomía no solamente es una autonomía respecto de o una autonomía que nos blinda de cualquier injerencia extraña a los intereses universitarios. Sino que la autonomía también es para, la autonomía también nos da libertad para trabajar con otras y otros a lograr fines que incluso desde la universidad se proyectan hacia afuera. Esa proyección se nota hoy ya con toda claridad. Nuestra universidad juega un rol protagónico en el contexto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Nuestra universidad está llevando adelante proyectos de dimensión nacional articulando con un liderazgo muy importante a varias universidades del país. Y cuando digo esto me refiero a una tarea que no es menor, porque es una tarea que no nada más involucra a profesoras y profesores de nuestra universidad, que no nada más involucra la posibilidad de ir llevando nuestro sello a otras universidades, sino que además demuestra nuestra capacidad de administración, nuestra capacidad de gestión. La pone a prueba por una parte, porque bueno, pues habíamos estado habituados a una administración intra universitaria. Hoy estamos gestionando proyectos de mucho, mucho dinero que están involucrando a muchas universidades del país y de las que estamos dando cuentas prístinas, cuentas claras y un proceso de transparencia que nos está poniendo en un lugar que permite el reconocimiento de la capacidad de nuestra gente para llevar adelante esos proyectos, para coordinarse con entidades, ni más ni menos, que con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados, porque la gestión del dinero no es nada sencilla, como lo sabe la maestra Rosamparo. Es un tema que hay que estar lidiando con los gobiernos de los estados. Y con instancias internacionales, como es el caso, por ejemplo, de UNICEF, que es la que está detrás de nuestro proyecto de educación inicial, un proyecto que además tiene una relevancia nacional fundamental, porque es la primera vez que las universidades nos metemos en la educación de los niños en su infancia más tierna, de los cero a los tres años. La lógica, pues en la que estábamos habituados, decía cada quien a lo suyo, cada quien a su parcela, los kinderes que se encarguen o las cuadrillas que se encarguen de esa tarea y nosotros solamente los jóvenes, pero una reflexión de fondo, nos permite darnos cuenta que cuando nosotros recibimos a los jóvenes aquí, en muchas ocasiones ya es demasiado tarde. Así que, sobre todo en lo que implica la formación en valores, es fundamental que las universidades se involucren desde la más temprana infancia en la formación de ciudadanas y de ciudadanos responsables. Y ahora, en la circunstancia por la que estamos atravesando esta terrible pandemia que nos ha motivado a hacer un breve homenaje con todo nuestro cariño a todos y a todos quienes han perdido la vida, que son parte de nuestra comunidad universitaria, y habríamos querido que esa nota triste no estuviera presente en una conmemoración que más bien nos alegra, ¿no? Pero no podemos ser indiferentes a lo que pasa y a lo que pasa con nuestra comunidad. Ojalá se quede ahí el número de presencias en el video que llevaremos en el corazón siempre. Pero, dentro de todo, ante la adversidad, nuestra universidad ha sabido responder con creces. Muy pronto nos enfrentamos a una circunstancia en la que, decía yo en alguna entrevista, nos fuimos de puente, se acordarán algunos de quienes me han acompañado en la estructura universitaria, hicimos una reunión de emergencia en el auditorio anexo a la rectoría, dijimos, tendremos que cuidarnos porque parece que este bicho va en serio, vámonos a casa, nos vamos de puente, nos vamos a tomar unos días más del puente, fue un puente que en ese momento pensábamos iba a ser largo, pero que ya lleva ocho meses, ya lleva ocho meses desde aquel viernes, en el que, pues muy pronto, nos pusimos a trabajar, la estructura universitaria respondió de manera ejemplar, organizamos un conjunto de directrices que nos permitieron primero enfrentar la contingencia, esos primeros semanas para concluir el semestre de primavera, que fue un verdadero reto, porque ninguno de nosotros, incluso los más avesados en el manejo de las plataformas tecnológicas, pues estamos en pañales, más que nunca se hizo importante ese concepto de analfabetismo digital, pues que nos colocaba a todos en esa posición de analfabetas, y sin embargo, logramos articular un procedimiento de emergencia que nos permitió salvar el semestre, no sin costos, sin duda, yo quiero agradecer aquí públicamente el trabajo que ha hecho mi equipo de universitarios, el trabajo que se hizo desde el equipo del MIC, porque, pues no nos conformamos como muchas instituciones, solamente con salvar el semestre, nos dimos a la tarea de hacer una investigación con los recursos que teníamos en ese momento para saber qué impacto se estaba teniendo esa tarea que estábamos llevando a cabo, que nos dio información muy, muy importante sobre quiénes eran los más afectados, y como lo imaginábamos, los más afectados siempre fueron y han sido y seguirán siendo desafortunadamente las y los estudiantes. Esta pandemia nos obligó a trasladarle el costo de la educación a sus familias, nos obligó a, pues, pedirles que ellas y ellos pagaran su internet, su luz, ¿no?, porque de otra manera no hay forma de que se conecten, y, pues, las conexiones en ese momento eran fundamentales, nos dimos cuenta, se recordará la doctora, el doctor René Lizalde, que estuvieron a cargo de esa investigación, de que ahí el 99% de los jóvenes tomaba clase en su teléfono, ¿no?, y alguien decían los smartphones, ojalá hubiesen sido smartphones, ¿no?, son teléfonos muy modestos que, pues, implican un gasto muy importante, como dicen ahora, en datos, ¿no?, porque para poderse conectar necesitan datos. Nos hizo darnos cuenta de la precariedad de la infraestructura informática en el estado de Tlaxcala, ¿no? No es lo mismo estar aquí en la ciudad de Tlaxcala, que estar en los municipios más alejados, en donde, pues, el internet se ha convertido en un lujo. Y también nos enfrentó con nuestras propias limitaciones y carencias. también quiero reconocer públicamente al equipo del maestro Toño Grande Murillo, el secretario técnico, que en conjunto con Enrique Vázquez, con la maestra Rosa Amparo, con, pues, la maestra Samantha Viñaz-Ganda, estuvieron trabajando para fortalecer el SIGA, que era una plataforma que ya teníamos, que estaba ahí desde hace mucho tiempo, pero que está un poco olvidada, entre otras razones porque las circunstancias no nos habían exigido meternos todavía en ese campo. Pero dimos un brinco cuántico, yo diría, ¿no? La universidad no es la misma universidad de marzo de 2020. En estos ocho meses nuestra universidad se duplicó, ¿no? Nuestra universidad ahora es, como lo dice Rodolfo en múltiples ocasiones, una universidad virtual. Es una universidad que tiene esa dimensión ahora, que nos permite que 16 mil jóvenes, por lo menos, estén tomando clases de manera cotidiana a través de esa plataforma que ayudó mucho a deslocalizar, digamos, los cursos, a que no solamente los tuviéramos como al principio en online, ¿no? De manera que los chavos tenían que conectarse o conectarse porque si no, simplemente no tomaban clase, sino que ahora a través de la plataforma podemos tener también un conjunto de actividades asíncronas que permiten que los jóvenes en sus posibilidades vayan cumpliendo con las tareas. Yo puedo decir con muchísimo orgullo que gracias a el talento y que gracias a el esfuerzo de este equipo de trabajo de las y los directores con quienes me he estado reuniendo por lo menos una vez que a 15 días a través de la ventana del Zoom de los y las secretarias con quienes me reúno cada semana a través del Zoom de las y los coordinadores. Igualmente, cada semana tenemos reuniones salvo eventos excepcionales pero puedo decir con mucho orgullo que el trabajo de este equipo demostró que nuestra universidad está a la altura e incluso yo diría por encima de muchas otras sociedades que en otros momentos se vanagloriaban de estar por encima de nosotros. Antes de la pandemia habíamos insistido mucho en que había indicadores en los que difícilmente podíamos competir no por culpa nuestra sino porque no podemos olvidar que estamos en un entorno que no es el mismo que tienen otras universidades que cuentan con grandes ventajas. pero que el valor fundamental que tenía nuestra universidad era precisamente el de su modelo educativo y el de los valores valgan de la redundancia en los que ese modelo está asentado que son los valores de la inclusión de la equidad respecto al ambiente todo eso alrededor de lo que englobamos en la idea de humanismo que como siempre dice nuestro amigo Serafín no es el humanismo del siglo XVII o del renacimiento es un humanismo que se centra en los más caros valores de nuestras democracias contemporáneas los derechos de las personas y que pone en el centro el compromiso que todas y todos tenemos para hacer que esta universidad no se nos quede atrás la pandemia fue un una tabula rasa la pandemia nos puso en el mismo nivel a todas las universidades del planeta todas las universidades del planeta tuvieron que empezar de cero debido a esta pandemia y entonces la idea ahí no era tanto o el desafío no era tanto como lidiar con la crisis sino poder demostrar que éramos capaces de salir adelante a pesar de la crisis con ventaja incluso sobre otras instituciones y eso créanme querida comunidad universitaria lo estamos logrando y se está notando se está notando allá afuera estamos celebrando nuestro 44 aniversario con más de 100 eventos esta es una circunstancia inédita seguramente debida a los aspectos positivos que finalmente algunos tiene la pandemia hemos podido contar con la presencia de personalidades en todos los campos del conocimiento que de otra manera nos habría costado una fortuna traer nos estamos ahorrando aviones nos estamos ahorrando hoteles nos estamos ahorrando alimentos y estamos teniendo eventos de una gran calidad que además tienen una proyección internacional y que no se agotan en el día mismo del evento porque todo lo que hemos hecho a través del facebook live por ejemplo lo que estamos haciendo ahora me olvidé por cierto saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales a nuestros amigos de radio universidad que permiten que este evento llegue también a través de la radio todos los eventos que hacemos se quedan ahí en la red y estarán ahí durante el tiempo que nuestros servidores lo permitan lo cual significa que cuando alguien busque algún tema que está relacionado con los que hemos tratado en nuestros eventos se van a topar con la universidad autónoma de Tlaxcala así que bueno en este entorno complejo inédito como hemos dicho que nos obliga a nuevas costumbres que nos yo he sido muy respetuoso con los señores rectores que decidieron sentarse uno al lado del otro en muestra de solidaridad pero estamos aprendiendo a que pues tenemos que distanciarnos estaba yo a punto de ponerles para allá el micrófono pero esas cosas que consideramos fíjense que importante es lo que está pasando que consideramos probablemente demostraciones de pues de malivación o de desprecio o de que se yo se convierten en elementos importantes para nuestra propia supervivencia vamos a seguir siendo cuidadosos vamos a seguir poniendo énfasis en las medidas estos eventos serán excepcionales y lo serán porque nos preocupamos por la salud de todas y de todos ustedes porque de veras creo que estamos en una circunstancia en la que el cansancio nos lleva a pensar que bueno ya si nos va a dar que nos dé pero no es tan sencillo porque ojalá pudiéramos tener la garantía de que sobreviviríamos al COVID y para mí es de verdad un momento de profunda tristeza tener que hacer un un video que por una parte es una deuda que es un modo de llevar el pésame a las familias de quienes han perdido la vida y que pues estaban de una manera o de otra habituados a convivir con nosotros eso es de profunda tristeza y sería aún más si perdiéramos alguno de quienes estamos por ejemplo ahora aquí toquemos madera y todas las supersticiones y todos los santos y vírgenes y dioses que cada uno cultive para que eso no pase y para que nuestra comunidad siga siendo una comunidad sólida y sana por eso como lo hice en algún video les ofrezco disculpas porque tengamos que tener todos estos rituales de sanitización todos estos procesos de cuidado les pido que cuando nos encontremos no tomemos tan ligera que bueno pareciera que cuando uno está allá enfrente de una copa de vino el bicho se escanda ¿no? y se va nos quitamos o de un sándwich nos quitamos el barbijo y convivimos como si nada pero pues hacer eso ahí hacerlo aquí no hay ninguna diferencia ¿no? así que con cariño con mucho cariño porque de verdad yo he llegado a tenerles un gran cariño a todas y todos ustedes con respeto con el respeto que me merecen les pido que nos vemos ojalá podamos celebrar el 45 aniversario que es una de esas fechas icónicas ¿no? que marcan hitos ojalá podamos celebrarlo todos juntos todos los que estamos aquí hasta ustedes las vamos a invitar aunque estemos entregando otros premios porque creo que este momento que estamos viviendo es un momento histórico que no se nos va a olvidar en mucho tiempo enhorabuena la vida para nuestra universidad para su comunidad y como dijimos en el video somos Garzas que no se nos olvide somos Guat muchísimas gracias a todas y todos felicidades por este aniversario gracias Gracias. Muchas gracias, señor rector, por este mensaje en lujo de nuestro 24 aniversario. Y es, señores y señores, miembros de este honorable consejo universitario, no teniendo otro asunto que tratar, diciendo que la voz de la señora con dos minutos, damos por terminada esta sesión pública y solemne del honorable consejo universitario y el marco de nuestro 44 aniversario. Muchas gracias a todos, sigamos tirando, que tengan un lujo de este día. Muchas gracias. 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 Gracias.